Muy bien, vamos hermanos a dar principio. Nos quedamos el día de ayer hablando del versículo 2 y hablamos un poco de los ángeles, que cuando está hablando la palabra de nuestro Dios ahí, dice que vi también a otro ángel, estamos hablando que es otro al mismo nivel o de la misma estatura, no está hablando de tamaño, sino de autoridad, en el versículo 6, perdón, versículo 2, hermano Jorge nos lo puede leer. Vamos a leer el 2 y el 3. El 2 y el 3. El 2 y el 3. A través de los ángeles, ok, que se pare un momento porque voy a hacer un trabajo especial. En el proceso del capítulo 4, a este momento nos encontramos que ha habido un espacio donde no ha habido oportunidad de salvación más que por un pequeño grupo, solamente un grupo que estaban las almas ante el altar. Ahora, el Señor ha decidido dar una gran oportunidad a la humanidad de salvar al mundo en estos últimos años, desde el capítulo que estamos hablando del 7 hasta el 16, nos encontramos que va a haber una grande multitud de gente que va a ser salva. Y no va a ser por la prédica del evangelio que los gentiles estén predicando, porque nosotros estaremos ahí arriba, sino que realmente va a ser por los judíos. En otras palabras, se van a levantar los familiares de Pedro, de Pablo, a predicar el evangelio otra vez en la tierra. Y así como a la par de, o más bien como lo hacía el apóstol Pablo, hermanos, lo van a hacer estos judíos. Estos 144 mil ministros, imagínense judíos, alguien dijo por ahí, cuando un gentil se convierte a Cristo, se nace o se convierte un cristiano, o se hace un cristiano. Cuando un judío se convierte a Cristo, nace un evangelista. Porque estos hombres judíos, y Dios los va a sellar, y algo también que debemos ponerle atención. Más adelante, en el capítulo, nos encontramos capítulo 13 de Apocalipsis, estaremos viéndolo en el futuro. Nos encontramos que Satanás toma a este hombre llamado Antecristo, y este se va a encargar de sellar a la gente. Y le va a poner un sello, que estaremos hablando, sello 666, que es número de hombres. Pero, ¿de dónde toma Satanás esta idea, que se la implanta al Antecristo, para sellar a los hombres? ¿De dónde cree que la toma? Es un imitador por excelencia. Exacto. Satanás es un imitador, emita todo lo que Dios, lo que ve a hacer a Dios, lo imita. Dios sella a sus hijos, dice, no haga nada hasta que no los selle. Y Satanás, que es 6 capítulos más tarde, se va a encontrar usando al Antecristo para sellar a su gente, o a la gente que decide seguirle. Pero es algo muy interesante, Satanás todo el tiempo copia todas las cosas que Dios... Copia, pero presiona, ¿verdad? Y Dios no presiona, o sea... Dios es voluntario. Sí, pero aquí Él sí presiona, porque el sello de Él va a ser con presión a la humanidad. Pero es algo que siempre está copiando, siempre, siempre está copiando. Y sabe que fue el apóstol Pablo quien dijo estas palabras, que en los últimos días vendrían insurpadores, obreros fraudulentos, hombres que harían mercadería del pueblo de Dios, que solamente lo harían por ganancia deshonesta, con el fin de hacer dinero. Y luego dice estas palabras, y no os sorprendáis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que sus ministros se disfrazan como si fueran ministros de justicia. Y eso es verdad, hermano Pastor, mire, oí las noticias. Bueno, a mí, yo siempre me gusta ver las noticias, ¿verdad? Sí, pero me da risa porque, bueno, en los canales de inglés casi no dan eso, pero en los de hispanos sí, que les aparece Jesucristo en una tortilla, la virgen en una hoja de no sé qué, la imagen de no sé qué, en la piedra de no sé dónde, y en fin, en todas las cosas hay unas apariciones, y eso es un engaño de Satanás. El enemigo es bien astuto. Es bien astuto. Jesucristo dijo en una ocasión al pueblo, miren, si alguien les dice, aquí está el Cristo, o está allá, no le creáis. Porque así como sale el relámpago del este y se pone en el occidente, así será la venida de Cristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo será, nadie la podrá calcular en tiempo, dice, como un abrir y cerrar de ojos. Es importantísimo que nosotros no creamos a cualquier cosa que la gente nos diga o que se nos manifieste. El mismo Pablo dice que si a un ángel, dice, miren, es aquí que yo les predico este evangelio, está hablando a los gálatas, pero si a un ángel del cielo viniera y les predicara otro evangelio, que es contrario al cual yo les he predicado, sean a tema. ¿Por qué está diciendo Pablo? Bueno, porque Pablo sabía que en el futuro vendrían insurpadores, engañadores. Entonces, hay grupos de personas, por ejemplo, que tienen un libro y le dicen el otro evangelio. No, el único evangelio que tenemos son los evangelios de nuestro Señor Jesucristo y las cartas de los apóstoles y profetas, y tenemos el Antiguo Testamento, pero no existe otro evangelio. Hay un pueblo muy sincero, muy honesto en algunas áreas, pero si no tiene uno la palabra de nuestro Dios, este sagrado libro, esta palabra que se encuentra aquí, en esta sagrada Biblia, que nosotros conocemos como la Biblia, no le creamos a nadie, porque la gente se ha distinguido por engañar. ¿Y por qué engaña al ser humano a otro? Porque el espíritu de Satanás, el espíritu de Satanás es un engañador. Y dice, aún mismo Pablo dice a los gálatas, no os engañéis, no, perdón, lo dice a los hebreos, no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado, ¿me entienden? Así que es importante que nosotros conozcamos las armas del enemigo, hermanos, ya que aquí dice que no haga nada a este ángel hasta que hayan sellado a los hijos de Dios, lo cual Satanás va a copiar más adelante y va a usar al Antecristo para sellar a su gente. Amén. Pero no sé si tiene algo que compartir, sino para seguir con esto que queríamos... Bueno, sobre el sello, es algo precioso que Dios ha establecido y lo cual el pueblo cristiano está muy familiarizado. Qué lindo, ¿no?, que Dios hace ese paréntesis y aplica la misericordia de Él. Alguien ha dicho por ahí que misericordia es una palabra compuesta por dos, misericordial. Miseria, todo lo que es infortunio, pobreza, desastre, tribulación, enfermedades, todo lo que causa miseria. Y cordial es alguien que fortalece el corazón. Y quién más que nuestro Señor que puede fortalecer los corazones cuando nosotros estamos viviendo una miseria. Entonces, en esa misericordia, en esa cordialidad de Dios, dice, manda, ordena a un ángel, dile a aquellos cuatro ángeles que se detengan tantito. Ya, como decía usted, Pastor, la palabra viento significa espíritu, ¿verdad? Y dice que son fuerzas malignas, devastadoras, que quieren arrasar con la tierra, los árboles, el pasto y el mar. Pero Dios hace un alto ahí y manda a un ángel y le dice, espérate, porque viene el sello del Dios vivo. No confundan los sellos. Este sello es del Dios vivo. Es un sello precioso, un sello de protección, un sello de esperanza, un sello de salvación. Y hay una palabra que encontramos ahí, que dice que es el sello del Dios vivo. Y dice, y deténganse hasta que no estén sellados todos, todos los siervos de Dios. Y la palabra griega, que es espargis, es la misma palabra que se usa, que Cristo usó en San Juan 6.27, cuando dice, trabajar por la comida, pero no por la que perece, sino la que vida eterna permanece, la cual es dada por el Hijo del Hombre, el cual Dios mandó y aprobó. Entonces, cuando dice la palabra aprobada, es la misma palabra para sellar, significa sello, señal, aprobación, decisión. Vemos en el libro de los romanos, cuando hablábamos de Abraham, qué lindo, el pastor empezó con algo precioso en este día, que dice, qué privilegio de Abraham, ¿por qué lo creyó él? Bueno, nosotros estamos privilegiados de haber conocido el Evangelio. Y miren lo que dice Romanos 4.11, y recibió, o sea, Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Es algo precioso, hermano, es algo precioso. Ahora, y en Timoteo 2.19 dice, pero el fundamento de Dios es este, que estar firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aleluya. Es algo precioso. Amén. Dios siempre envía a alguien con un sello precioso para distinguirlos de los que no son de él. Bueno, amado hermano, le queremos decir, amigo que nos escucha, que quizás va a ser muy áspera esta palabra, pero no todos somos hijos de Dios. Correcto. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y mucha gente dice, bueno, pues yo, ¿qué? Yo también soy cristiano. No, no confundamos el cristiano con el humano. Para poder ser hijo de Dios, teníamos que hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Sí, se tiene que nacer de nuevo si no se puede. Sí, hay gente que se irritan bastante cuando se les dice que no son hijos de Dios. Yo recuerdo una ocasión, fui a predicar a México, y mi hermano mayor, él no conocía de Dios, y le digo, ¿no te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón? La Biblia nos dice que si lo recibes, serás hijo de Dios, te hace un hijo de Dios. Y me dice, ¿ahora de qué me estás queriendo decir que no soy hijo de Dios? Pues la Biblia me dice que si no lo quieres recibir, le dice la pregunta, ¿te gustaría recibirlo? No. ¿No quieres vivir para Cristo? No. ¿Yo quiero vivir para mí? Él me responde, yo quiero ser libre. No, si Cristo no te va a esclavizar, Cristo te va a libertar. Amén. Y en este momento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, nos dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron más a todo aquel que le recibe y cree en su nombre, le da poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Te gustaría creer y aceptarlo en tu corazón para que te haga hijo Dios de él? Dice, no. Ah, bueno, si no eres, si no quieres ser hijo voluntariamente de Dios, entonces no vayas a quejarte el día que pases de esta vida a la otra y no vayas con él. Y luego me dice, oye, entonces, ¿de quién soy hijo yo? Dice, pues aquí en la tierra de mi mamá, no quise meter, en mucho problema, era mayor que yo. Dice, pero, pero, lo que dice Dios, mira hermano, lo que dice Dios, me acuerdo que le dije, mira lo que dice Dios, y le abrí la Biblia, si tú no eres hijo de Dios, pues lo siento mucho, pero eres hijo del diablo, dice, ya se me llegaba. Pero recuerden, después ya entendió, después le expliqué, y gracias a nuestro Dios, ahorita tengo yo de mi familia como unos ochenta y tantos de mi familia que son salvos, pero la gente se enoja mucho cuando ellos se dan cuenta de que realmente no son hijos de Dios y no han aceptado a Cristo, pero para eso estamos aquí, para predicar el evangelio a todo el mundo. Algo parecido me pasó a mí con un familiar mío, verdad, mucho, muy cercano, y también se me dio ofendido cuando le dije que, pues yo si era hijo de Dios, tenía la certeza, y me dijo, pues yo soy hijo del diablo, que, le digo, bueno, mira, te voy a ver una escritura, y dice aquí, mira, primero es Juan, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Pues, ¿qué dice ahí? Pues que el que practica el pecado es el diablo. ¿Y tú, practicas el pecado o no? Dice, pues entonces, pues soy hijo del diablo. Digo, sí, pero hay una esperanza, Dios quiere poner tu sello precioso. Parece poco gracioso, pero porque topamos con gente de nosotros, ¿me entiendes? Con gente de familiares, pero es una verdad, es una verdad que si la persona no recibe a Jesucristo en su corazón, si la persona no nace de nuevo, no interesa qué tan bueno sea, no interesa qué tan rico o qué profesionismo tenga, eso sale sobrando delante de Dios. Se requiere recibir a Jesucristo en su corazón, aceptarlo, para poder nacer de nuevo, entonces Dios lo hace su hijo, amén. En el libro de Corintios, en el libro de Efesios, también la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha sellado a nosotros, dice, nos ha sellado con su Espíritu y nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, los regalos, los dones, el anticipo de nuestro Dios. Así que nosotros hemos sido sellados, pero algo interesante, este sello, también a lo mismo que nosotros, no creo que se mire físicamente. O sea, mientras que el sello que el anticristo estará poniendo, como Él no puede sellar en el corazón, Él sí se va a ver su sello literalmente. O sea, en el capítulo 13, donde estaremos estudiando el sello del anticristo, que es el 666, número de hombre, este sello que el anticristo pondrá, queriendo copiar a Dios, pero Él sí se va a ver literalmente, porque lo está poniendo un hombre. Mientras que el sello que pone Dios no es visible al ojo humano. O sea, que estos hombres de Dios que van a estar siendo sellados, Dios mismo los va a sellar, como nos ha sellado a nosotros con su Espíritu, amén. Hay un sello que se le puso al diablo también, o se le va a poner al diablo. En Apocalipsis 20, verso 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre Él, para que no ande engañando más a las naciones. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Pastor, algo que el profeta Ezequiel miró, fue algo tremendo que es lo que prácticamente va a pasar. Y mire, yo quisiera lectura a Ezequiel capítulo 9, versos 4 al 6. Y dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, dijo oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de Él y matar. No perdone vuestros ojos, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban en el templo. Sí. Qué tremendo. Entonces, pasó esto y es exactamente lo que va a pasar. No va a ser visible la señal, pero Dios conocerá. El ángel de Dios conocerá y van a ser libres. El sello de Dios es protección y seguridad de parte de Dios para el hombre. Amén. Algunas de las personas que nos están mirando se están preguntando, ¿será todo esto posible? Oh, sí lo es. Amén. Sí lo es. Dios lo dice y tenlo por seguro. Te lo puedes llevar al banco y cambiarlo porque es válido. Es válido. Sí, lo que Dios dice en su palabra se cumple y no porque Dios dice se va a cumplir. Es porque ya se cumplió delante de Dios. Dios habla de las cosas que no son como si fuesen. O sea que Dios ya está hablando para él. Todo lo que está sucediendo aquí en el libro de Apocalipsis para él ya es historia. Para nosotros es futuro, pero para Dios ya es pasado. Amén. Porque para Dios ya sucedió. Para Dios nosotros aquí sentados ya nos está mirando en la transformación, en el cuerpo glorioso que le dio a Jesucristo. Para él ya estamos transformados. Para él ya estamos glorificados. ¿Por qué? Porque él mira el producto terminado. Él no lo mira, él lo salva y lo termina. Nosotros estamos en un proceso, en un proceso aquí en la tierra. Nosotros nos miramos como en este espacio de tiempo que para el ser humano corre muy lento, se puede decir. Pero Dios mil años es como un día. Amén. O sea que Dios inmediatamente el producto está terminado. Ay, qué lindo. Ya él nos está mirando en este momento. Ahí estamos a la diestra del Hijo de Dios. Amén. Muy importante. Una de las cosas, hermano Pastor, que me gustaría compartir a mí es que, yo no sé si usted se ha fijado en lugares, por ejemplo, yo veo ahí a mis compañeras de trabajo que van a las discotecas y todo eso, ¿vea? Y que llegan selladas. O sea, les ponen en esos lugares unos sellos para poder entrar. Y después ellas andan queriéndoselos quitar y no pueden, ¿verdad? O sea, porque andan buscando no sé qué cosa para quitárselos. Pero también los romanos, ellos usaban unas insignias cuando en el antiguo, o sea, antes, vea, cuando la dinastía romana, ellos a través de sus sellos, ellos no usaban su firma a través de sus sellos que ponían sus imágenes, ¿verdad? En sus anillos, ellos sellaban todo documento o cualquier cosa que querían establecer como formal, ellos sellaban con sus, con sus, esas marcas. Y así sucesivamente yo creo que ha ido dando a través de la historia muchos tipos de sellos que el hombre ha ido usando y se ha ido inventando, pero es por lo mismo. Por lo mismo que Dios usó el sello para distinguir de un pueblo a otro. Por ejemplo, como el pueblo de Israel, elegido como dice el apóstol Pablo, ¿vea? Y como dice usted, Abraham fue elegido y el pueblo de Israel después de tres generaciones se convirtió en una nación grandísima como las estrellas. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esa gran elección y cómo Dios selló a ese pueblo. Y ahorita nosotros sellados con las arras también de la bendición de Dios, del Espíritu de Dios, podemos nosotros, no traemos el sello en la frente, pero a través de nuestras obras nosotros nos damos a conocer como esas personas que en realidad somos. Correcto. Sellados por, por esa elección de Dios. Sí. Este, yo vengo de, de, de una tierra ganadera y este, yo recuerdo desde bien pequeño miraba cómo sellaban al ganado, hasta yo participé ya después que crecí un poco y nosotros teníamos nuestro propio sello que mi papá había establecido en el gobierno y los pobres, el ganado, el ganado vacuno, las vacas, este, las sellábamos cuando estaban jovencitas y este, y con un hierro candente, al rojo vivo y este, ponían ese sello y ya esto las distinguía pues que eran parte de nosotros. O sea que aquí Dios, este, claro que esto es en el espíritu, en la forma espiritual, está sellando a sus hijos y esto lo identifica y hace un hijo de él. El diablo, Satanás, cuando use al anticristo va a sellar a los suyos, va a identificar delante de la creación y del mundo espiritual que eso ya le pertenece al diablo. Algo interesante, estaremos hablando con detalle cuando ya venga, hablemos del sello del anticristo, que toda persona que sea sellada con el 666, esta persona, este, inmediatamente, ya no podrá ser salva, porque ya está identificada con el anticristo, es propiedad del anticristo. Toda persona que es sellada, si es sellada por Dios con el Espíritu Santo, esa persona es salva, pero toda persona que es sellada con el sello del enemigo, también esa persona está condenada eternamente, ya no puede salvarse, porque ya no hay modo de comprarse tal persona. Amén. Eso es algo muy interesante. Muy bien, nos quedan creo que unos cuatro minutos, hermano, por ahí, este, creo que es poco menos, le voy a pedir, hermano, que le demos una introducción a este versículo que viene, el versículo 4. Amén. Dice, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Muy bien, el día de mañana, mañana domingo, estaremos hablando de los 144 mil que se ha distorsionado mucho, se ha malinterpretado de algunos grupos por ahí, este, que quizás, este, pues ellos comienzan o hayan empezado, sinceramente, vaya usted a saber, pero vamos a aclarar de qué es lo que está hablando la escritura, cómo es que la Biblia lo enseña, de modo que no te lo pierdes mañana domingo. También, si este programa lo estás mirando el lunes, lo podrás ver, este, esperamos el día martes, dependiendo del día que lo estés mirando. Pero vamos a hablar de los 144 mil, vamos a hablar con un poco de detalle, vamos a hablar también de cómo estos hijos de Jacob, se convierte cada uno de ellos en una de las tribus, cómo es que un hijo de Jacob fue totalmente sacado de la promesa de Dios y no vino a ser un hijo de Dios. Todas estas cosas bien interesantes, no te lo pierdas, mañana domingo o martes, según se esté repitiendo este programa, te esperamos que lo mires, te va a agradar y vas a aprender unas cosas bien preciosas. Así que, te esperamos. Aquellos que son guerreros con visión, un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, síganos ayudando, juntos vamos a llevar esta obra adelante en el nombre de nuestro Dios. Así que, muchas, muchas bendiciones de parte de nuestro Dios, un saludo de parte nuestra y un abrazo de la Iglesia de Cristo. Bien, que patrocinan estos programas, ¿sí? Que bendiciones, shalom y hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén. Amén.